Lástima, lástima Que tú no me quieres Lástima, lástima Que tú no me amas Lástima, lástima Que tú no me quieres Lástima, lástima Que tú no me amas Si me quisieras tú ¿Qué sería de mí? Si me amaras tú Si me quisieras tú ¿Qué sería de mí si me amaras tú? Si me quisieras tú, todo el mundo sería distinto Tú a tu lado, tú conmigo y los dos felices Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me amas Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tú no me amas Si me quisieras tú, ¿qué sería de mí si me amaras tú? Si me quisieras tú, ¿qué sería de mí si me amaras tú? Lástima, lástima que tú no me amas Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Amor es así, para qué quiero Los hombres así, eso no, no, no Por un besito que tú me diste, me llevas desde la justicia Como no quiero estar en cuestiones Toma tu besito otra vez Por un besito que tú me diste, me llevas desde la justicia Como no quiero estar en cuestiones, toma tu besito otra vez Seguimos bailar, seguimos gozar, chiquito bonito Así, 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 mi vida Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con alejarme terminará Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Con alejarme terminará ¿Y dónde está esa cervecita? Ruido de Inllevara Toca la vida por un sota, Perú Con las hermanas Vargas Con las hermanas Vargas Se goza mejor ¿Para qué más?